¿Usted cree que Melilla debería pedir el estado de alarma? Hombre, yo creo que el estado de alarma no... ...pero a lo mejor, yo que sé, los rastreadores o algo por el estilo... ...el estado de alarma es muy fuerte... ...hombre, para los jóvenes como yo... ...a lo mejor no nos vendría mal... ...pero para la juventud no creo... ...pero bueno, la juventud también tiene que tener mucho cuidado... ...esos son los principales... Bueno, yo vengo de fuera, yo soy forastero, ¿vale? Vengo de Zaragoza en este caso... ...pero yo creo que no, yo creo que... ...ni Melilla ni ninguna autoridad en España... ...lo creo que con sentido común podemos mantenernos... ...sin necesidad de estar largo... Hombre, yo creo que si seguimos así... ...con los casos, tantos casos como tenemos... ...deberíamos... No, no, por supuesto... Está peor en la península, en algunas ciudades de la península... ...se está peor que aquí... ...y en Aragón... ...en todas las televisiones... ...todos medios de comunicación, alarma... ...y parece que estamos ahí todos encerrados en casa... ...o sea, de vida normal. Melilla debería de pedir tantas cosas... ...pero claro, estamos viviendo unas situaciones... ...que aunque los políticos quieran... ...o no quieran... ...los poderes públicos... ...los entes privados... ...ya entran muchos factores y muchas variables... ...que si te pones a mirar... ...¿qué le puedes pedir a Melilla? Bueno... ...de momento creo que no... ...pero como se hace la cosa... ...pienso que sí... ...porque Melilla es pequeña... ...y ya tiene muchos casos. Yo creo que sí... ...porque ya vamos ya muy... ...mue elevado. ¿Estaba largo? Sí, yo creo que sí... ...pero... ...en estos momentos... ...no sé la verdad... ...como está la crisis y tal... ...sabe decirte.